Artículo 84. El Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario e impide la concentración de la propiedad de éstos. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto. Artículo 85. 1. Existirán medios de comunicación e información públicos en distintos soportes tecnológicos que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales, y de entretenimiento de los diversos grupos de la población. 2. Estos medios serán pluralistas, descentralizados y estarán coordinados entre sí. Asimismo, gozarán de la independencia respecto del gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento. 3. La ley regulará su organización y la composición de sus directorios, la que estará orientada por criterios técnicos y de idoneidad. Artículo 86. 1. Toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación. 2. El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de comunicación. 3. Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación. La ley regulará la forma en que el Estado cumplirá este deber. 4. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital y en sus dispositivos e infraestructuras. 5. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. 5. Las obligaciones, las condiciones y los límites en esta materia serán determinados por la ley. 6. La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, independientemente de su régimen patrimonial. 7. Corresponderá a la ley determinar la utilización y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 7. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de datos personales. 8. Este derecho comprende la facultad de conocer, decidir y controlar el uso de los datos que le conciernen acceder, ser informada y oponerse al tratamiento de ellos y a obtener su rectificación, cancelación y portabilidad sin prejuicio de otros derechos que establezca la ley. 9. El tratamiento de datos personales solo podrá efectuarse en los casos que establezca la ley, sujetándose a los principios de licitud, lealtad, calidad, transparencia, singularidad, limitación de la finalidad y minimización de datos. 9. Artículo 88. Toda persona tiene derecho a la protección y promoción de la seguridad informática. 10. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas idóneas y necesarias que garanticen la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan los sistemas informáticos que administren, salvo los casos expresamente señalados por la ley. 10. Artículo 89. 1. Toda persona tiene derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades y disidencias sexuales y de género. 2. Las obligaciones, las condiciones y los límites en esta materia serán determinados por ley. 3. Artículo 90. Toda persona tiene derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, 4. Así como a gozar de sus beneficios. 4. El Estado asegura que toda persona pueda ejercer sus derechos en los espacios digitales, 5. Para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objeto. Artículo 91. Toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y al disfrutar el tiempo libre. Artículo 92. 1. Toda persona y comunidad tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. Tiene derecho a la libertad de crear y difundir las culturas y las artes, así como a disfrutar de sus beneficios. 2. Asimismo, tiene derecho a la identidad cultural y a conocer y educarse en las diversas culturas. 3. Igualmente, tiene derecho al uso de espacios públicos para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 4. El Estado promueve, fomenta y garantiza la interrelación armónica y el respeto de todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales, sean estas materiales e inmateriales, y el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, 5. Atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones bajo los principios de la colaboración e interculturalidad. 5. Además, debe generar las instancias para que la sociedad contribuya al desarrollo de la creatividad cultural y artística en sus más diversas expresiones. 6. El Estado promueve las condiciones para el libre desarrollo de la identidad cultural de las comunidades y personas, así como en sus procesos culturales. dales